Saludos, hoy vamos a Miami. Bienvenidos a Viajando con Isaac. Ya estamos en Miami, el vuelo fue fantástico, genial. Ahora vamos al hotel. ¡Suscríbete al canal! Acompáñame el tour de la habitación aquí en el Hotel Haya de Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me encuentro con mi compadre Rafael Flores El Morocho y Pilar, su esposa. Son amigos desde que estoy en Tenerife. Lo primero que llegué a Tenerife que me auxiliaron y me atendieron fueron ellos. Así que bueno, estamos aquí en Miami comiendo comida cubana porque yo tenía la necesidad de probar la comida cubana en Miami. Miren lo que estamos comiendo. Te presento a Pilar, ella está comiendo tamal con puerco. Se ve exquisito. Y mi compadre, el muñeco, el muñeco, yo te conozco a ti desde que tenía ocho años. Así es, que tenía pelo. Jugábamos pelotita en la gruta. Ajá. Y ahora está comiendo aquí su tamal. Mira con puerco. Y su cervecita. Y yo estoy tomando agüita, ¿no? Agüita. Agüita sola. Y yo comí, estoy elegí por arroz blanco normalito. Plata, maduro, frito. Esto es como ropa vieja. Y su caraota. Y estoy tomando el mojito. Buen provecho. Bueno, estoy aquí en Miami juntando amigos, juntando experiencias. Una locura. Vamos a empezar por aquí. Ya conocen a Pilar Morocho. Gracias a Martin. El señor Luis Collins. Mari. Todos estos amigos de Tenerife, de Puerto La Cruz y de mi infancia como saxofonista. ¡Adiós! 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 Miami ha sido increíble ya ahora mismo llegando a mi habitación el show fue increíble y después me junté con amigos de infancia amigos de vida hermanos de vida ha sido muy muy placentero poder verlos y compartir con todos ellos así que bueno mañana salimos a Puerto Rico bueno en unas 4 horas ya tenemos que estar alistándonos para irnos al aeropuerto así que viene Puerto Rico y recuerda si te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal y activa las notificaciones ahora sí bye